La Jornada Nacional de Sana Distancia es un paquete de medidas de seguridad sanitaria. Esto quiere decir las acciones que ha dispuesto la Autoridad Sanitaria Federal para lograr disminuir los contagios de COVID. Y por eso se dispusieron tres medidas. La suspensión temporal de las actividades académicas, las escuelas, en todos los niveles educativos, en los sectores público, social y privado, en todo el territorio nacional. Lo segundo es la suspensión temporal de actividades laborales, del trabajo. Lo mismo en los sectores público, social y privado, en todo el territorio nacional. Y lo tercero es evitar que haya congregaciones, reuniones superiores a 50 personas, en plazas públicas, en la calle, en las playas, en los jardines. No hay cines, no hay teatros, no hay museos. Tenemos que suspender todas estas actividades en donde nos encontramos unos con otros para evitar los contagios. ¿Cuánto tiempo se dispuso que duraría la Jornada Nacional de Sana Distancia? Desde el 30 de marzo. Estaba planeado que terminara el 30 de abril, pero decidimos que se tiene que extender un mes más. La Jornada Nacional de Sana Distancia va a terminar el 30 de mayo. Ahora, tenemos una buena noticia. Vamos bien. Estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que le hemos llamado aplanar la curva. La curva quiere decir el registro de todos los casos nuevos que existen de COVID a lo largo de las semanas y cada día. Tenemos una curva más plana. Esto quiere decir que tenemos menos casos cada día. Y con esto vamos a lograr que aquellas personas que tienen enfermedad grave por COVID y requieren hospitalización encuentren un espacio en el Sistema Nacional de Salud, que encuentren una cama de hospital, que encuentren una atención adecuada para su enfermedad. Lo estamos logrando y esto es gracias a todos ustedes. Como hemos tenido buen progreso, como estamos reduciendo la transmisión de COVID, estamos teniendo zonas del país que no tienen una importante transmisión. Esto nos va a permitir que en esas zonas, en aquellos municipios donde existe ningún caso o muy poquitos casos, vamos a poder quitar estas medidas de seguridad sanitaria un poco antes. ¿Cuándo? A partir del lunes 18 de mayo. A partir del lunes 18 de mayo vamos a poder identificar que existen algunos municipios del país, algunas zonas, que se representan aquí en color verde. Y estas son las zonas donde existe muy baja o ninguna transmisión del nuevo coronavirus. Están en varias partes del país, pero cubren un número grande de municipios, casi mil municipios de los 2.500 que tiene México. En esos sitios podemos controlar la enfermedad, la epidemia de COVID, utilizando otras medidas correspondientes a la fase 1. Y esto nos permitirá que a partir del lunes 18 de mayo, estas regiones recuperen la normalidad. Todos los demás, los que se demuestran aquí en color amarillo o en color rojo, son las zonas donde existe importante transmisión. Todas estas otras zonas, representadas aquí en color rojo o amarillo, deberán esperar. Y a partir del lunes 1 de junio podrán volver a la normalidad, pero en una forma ordenada que se irá disponiendo por parte de la autoridad sanitaria. Estamos logrando reducir la transmisión, estamos logrando tener menos contagios y, por lo tanto, menos personas enfermas de COVID. Muchas gracias, sigamos disciplinados, nos faltan todavía varias semanas hasta el 30 de mayo o hasta el 18 de mayo, solo si vives en un municipio de baja transmisión. Si y solo si nos mantenemos en casa, vamos a lograr mantener controlada a esta epidemia hasta que regresemos a la normalidad. Tú, quédate en casa. Gracias.